... Leonel, te saluda Julián Saud y Julián Andreu de Redica Martia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Leonel, ¿estás en funciones? ¿Estás en el hospital ya? Estoy en el hospital, sí, sí. Bueno, vamos a robarte el menor tiempo posible. Pero hay dos temas centrales, ¿no? Te voy a decir una cosa, incluso la coyuntura no nos permitió en la semana, lo teníamos preparado cada día, a poder hablar de los récords de contagios. Que esta semana, si la producción no contó mal, hubo dos días con récord de contagios. Hoy hay 438 muertos y 6.325 contagiados en las últimas 24 horas. Esto, por supuesto, ya no obedece exclusivamente al AMBA, pero tiene que verlo con el país. Vos, con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo están preocupados? ¿Cuál es el análisis que hacen en términos sanitarios en la situación en la que estamos hoy? Cuando el sistema, el problema no es que se colapse, porque no está colapsado, pero evidentemente la gente se muere igual. A ver, no está colapsado y es muy difícil que colapse el sistema en el AMBA. Es difícil que colapse el sistema en la provincia de Buenos Aires, pero todavía tenemos muchos lugares en el país, Julián, que están cerca de colapsar. Y que pueden colapsar porque siguen creciendo en caso. ¿Y por qué las autoridades no lo dicen así? Bueno, vos no sos responsable de esto, digo, pero tan claramente. Y habría que ver, pero a vosotros nos preocupa mucho que, no sé, en Neuquén, en varias ciudades de Río Negro, en Tucumán, están muy cerca de llegar al tope de la ocupación de camas de terapia intensiva. Y eso, si bien no va a pasar acá, son lugares del país donde todavía están expuestos al riesgo de tener que decidir a quién le van a dar el respirador y a quién no. Bueno, eso te quería... Uy, ha pasado por situaciones así hace un par de semanas. Es interesante, ¿no?, hacer esta división y entender todo el trabajo que se hizo en el AMBAS no se hizo en el interior del país. Y eso, en todo caso, habría que ver, más allá de repartir culpas. No se trata de eso de acá de señalar a nadie, pero evidentemente se pensó que en el interior no iba a suceder esto que está sucediendo. Según los análisis, vos también identificás que la cantidad de muertos por millón de habitantes aumentó significativamente en las últimas seis semanas. Bueno, sí, eso, aparte, fue una noticia suerte que salió en todos lados, esto que hace ya un par de semanas estamos en el primer lugar en el mundo de muertos diarios por millón de habitantes. Eso quiere decir que estamos ante una aseveración de la cantidad de muertos que es complicadísimo. Y eso es algo que ya lo venía sintiendo Alberto Kornblitz, Jorge Aliada, que tal vez no son, pero vienen de los modelos matemáticos, vienen de otras disciplinas, pero que venían estudiando la curva que nosotros a nivel país tenemos una tasa de duplicación de la cantidad de muertes que no varía prácticamente desde el principio de la cuarentena. Y nosotros entre 23 y 26 días estamos duplicando la cantidad de muertes. Esto es lo que hace que haya gente que está planteando que si seguimos así vamos a llegar a la Navidad con 40.000 muertos. Y la verdad es que mientras no tengamos vacuna y mientras no haya un tratamiento que pueda ocular o evitar que la gente se muera de COVID-19, la única forma de frenar esta cantidad tan grande de muertos que tenemos es bajar la cantidad de casos. Ahora, pero discúlpame, Leonel, discúlpame, vos me contestarás lo que puedas, pero vos sos parte de los que asesoran al gobernador y me imagino que también asesoran en términos de la información que circula con el Ministerio de Nación. ¿Te acordás del botón rojo? ¿No es un momento para, en el interior, digo, yo entiendo que tenga costos políticos para el gobierno, mirá lo que te concedo, te lo regalo, es la Ciudad de Buenos Aires, y que a usted le costó la cantidad de contagios que tiene? Pero no podemos hablar de eso, porque aparte es contrapático. Pero la verdad que se podría haber controlado mucho mejor, porque no les importó a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires abrir y desmadrar todos sabiendo que se iba a complicar más la provincia de Buenos Aires que la ciudad. Pero ese es otro tema y lo dejamos para otro lado. Ahora, ¿qué costo político tiene apretar el botón rojo para que las provincias del interior vuelvan a foja cero en términos de cantidad de contagios? Digo, ¿se está hablando de esto o no? Dejame tranquilo, por lo menos. Yo sé que mi clarín no lo va a titular, pero ¿están pensando en cortar el chorro un mes, por lo menos? ¿15 días? La cosa, Julián, es que la última conferencia de prensa fue algo bastante parecido al botón rojo para las 18 provincias que se definió que haya un corte drástico en la circulación. Fue desparejo la respuesta por parte de las provincias. Hubo provincias que dijeron que directamente no iban a acatar esta indicación del gobierno nacional, como Mendoza, hubo provincias que aunque han dicho que sí, terminaron no haciéndolo. Así que es muy, muy, muy complicado y por más que el gobierno nacional pueda indicar algo, los únicos que pueden implementar este tipo de decisiones son los gobiernos provinciales. y hubo, la verdad, una respuesta muy despareja a esto que fue bastante parecido a un botón rojo. Y sabemos que, por más que se utilice la figura, no hay algo parecido, no sé, al freno de emergencia podés encontrar en los trenes o en el sur. No, pero el presidente de Francia, escucháme, Lionel, el presidente de Francia declaró el estado de sitio y ahí qué le va a discutir. No lo declaró en la capital parisina, lo declaró en Francia. Está bien en un horario, tantos meses. Digo, acá llegas a proponer eso y sos poco menos que, no sé, Pinochet, digo, o Hitler, ¿no? Bueno, utilizando la vulgaridad a veces que utiliza el periodismo para comparar. Lionel, Lionel, sí, Julián. Sí, igual parece contradictorio porque se está hablando ahora ya de la temporada de verano, o sea, un poco se habla de la temporada de verano en la costa atlántica, pero en realidad también sabemos que el país, el tema turismo es como, en lo que yo te diría, las 24 provincias. O sea, me parece que sería como una cuestión contradictoria. Se está hablando ya de cómo se van a implementar. ¿No lo ven un poco contradictorio eso? Mira, primero quería contestarle lo que decía Julián sobre la comparación con Francia. Y ahora vamos a la temporada de verano. Lo que tiene entre todos es una organización unitaria del país. Vos desde el gobierno nacional definís lo que pasa en todo el país. Eso facilita muchísimo las decisiones. Y lo que tienen también es que, si bien aplicaron el toque de queda, o no están en estado de sitio, están en toque de queda, se les corta la circulación a partir de determinada hora. Pero no hay un cierre absoluto de todas las actividades, o dejan sobre las actividades esenciales. Van regulando bastante. Y hay algo también que pasó en Francia, pasó en España, pasó en Italia, pasó en Israel, que me parece que les dio una capacidad, o un changúi político que acá no tenemos, que es la intermitencia. Ellos cortaron, estuvieron en su verano, qué sé yo, y ahora volvieron a cerrar muchas cosas. Pero se generó esta idea de que se había terminado una cuarentena y empezó otra. Acá, si bien hay muchísimas provincias, los primeros meses después de la primera cuarentena grande de marzo, se habían ido aflojando y relajando muchísimo las restricciones, quedaba la sensación de todavía seguir estando en una cuarentena permanente. En realidad, el único lugar que estuvo sin cesar, con medidas de aislamiento, fue el área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Pero, tal vez por la centralidad que tiene en términos comunicacionales, o por algún otro motivo, quedó la idea de que nosotros estábamos en una cuarentena interminable en todo el país, y es muy difícil, y aparte, muchos gobernadores hicieron la bandera de esto, de cuánto iban a seguir, no tenían casos y los obligaban a seguir guardados, y ahora les resulta muy difícil retroceder con esto. Bueno, y con respecto a lo que preguntaba Julián, de la temporada de verano... ¿Hola? Sí, 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 con respecto a la temporada de verano. Con respecto a la temporada de verano, es cierto, yo no sé si es contradictorio, me parece que hay hay una demanda muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, de parte de la gente que vive de la temporada de verano, de que haya algo, por lo menos. El análisis que se hace desde el gobierno de la provincia es que, aún cuando haya algo, lo que haya va a ser muy chiquito, pasándose en la experiencia del verano europeo, porque, por más que se pueda, o que esté permitido, la gente no va a ir. Va a ser... va a estar allá, que va a haber un montón de protocolos, va a estar todo muy restringido, así como, pese a que nosotros vemos mucha actividad en el conurbano, todavía seguimos muy lejos de los niveles de movilidad que teníamos antes de la pandemia. Es muy probable que la gente no se anime a ir, que la gente, que los propietarios no se animen a poner en alquiler sus propiedades, y que la temporada sea, aunque exista, sea mucho más modesta de lo que puede ser una temporada mala en circunstancias normales. Bueno, en el... Entiendo eso, yo ayer estuve dando vueltas por ahí en un centro comercial, como es Acoiti de Bavia, digo, para poner un barrio comercial de caballito, y estaban los locales abiertos, perdón, y no había nadie, de hecho, me llamó la atención de pararme en una vidrera a mirar, y que un comerciante me venga a tratar de meter adentro, a lo mismo. Entra, entra. No existe eso acá, o sea, en el nivel de desesperación, ¿entendés la situación? Era la empleada, como la mirada del dueño y se andá y agarrá a ese tipo y metelo acá adentro. Entonces, yo lo que te digo es, ahora, eso no significa que los medios, y que un grupo de la población que considera que tiene los recursos, que tiene el auto, que puede pagar la Ford, porque, escúchame, alquilarse está alquilando igual, por lo menos el precio está en dólares, o precios ilógicos, pero hay gente que lo puede pagar, puede pagar 2.000 dólares, estoy diciendo en serio, un mes, 1.500 dólares, 2.000 dólares, una tinta si querés, porque por ahí no tiene que ver solo con ir a la playa, pero, ¿vos querés que no va a haber una imagen de una playa llena de gente un día de sol? Mira, puede ser que haya algún fin de semana una playa, pero seguro, es muy probable que algún fin de semana haya una playa llena de gente, pero es algo que pasa aún en temporadas muy flojas, porque los mismos residentes de las ciudades balnearias salen a la playa, porque capaz vienen de ciudades cercanas, es muy probable que haya días de plaza con la playa llena de gente. Es cierto que también es muy probable que haya gente que no se anime a ir a la playa si la ve muy llena de gente, y también es cierto que la plaza en sí, como espacio físico, es menos peligrosa que los boliches, los cines, los teatros, los restaurantes, los fichines, que son lugares en el libre, está bien. Exactamente. Pero básicamente el lugar más peligroso de todos es el micro. Claro, está bien. Ayer está complicada la cosa, ¿no? Y mira, en este momento el protocolo que está aprobado dice que pueden viajar 37 personas por micro. Ayer comentaba Sebastián Unchiter, que es uno de los miembros del comité de asesores, que si nosotros tenemos más o menos una prevalencia del 5% a nivel nacional, 5% quiere decir que el 5% de la población o 5% de cada 100 personas tiene coronavirus y hay 37 personas en un micro, hay un 85% de probabilidades de que una de esas 37 personas tenga coronavirus. quiere decir que es muy alto, muy alto, quiere decir que y obviamente eso es a nivel país, pero a nivel país vos tenés una dilución de la prevalencia porque en la ciudad de Buenos Aires que tal vez sea el principal origen de los micro que salen hacia la costa es mucho más alta en Rosario y en Córdova Capital es mucho más alta que son los lugares de donde sale la gente de vacación entonces viajar en micro en la temporada de verano tiene que quedar claro que es peligroso es peligroso viajar en micro y la recomendación tendría que ser si vos no podés y por algo no sea el medio de transporte colectivo no vayas a no te vas a pero te dejo un problema ahí los sectores populares en definitiva siguen siendo y son siempre en ese sentido los más comprensivos en estas cuestiones porque además son los que terminan pagando el pato porque el que puede pagar el que paga un colectivo no lo hace por placer lo hace porque no puede ir en auto entonces te queda el sector más reaccionario de la de la gente que es la que cree que porque tiene auto y casa puede hacer quiere hacer lo que se le cante imagino que hay un trabajo enorme ¿no? para que cuando llegue el verano lidiar con con los libre pensadores digamos no sea no sea digamos más complejo ¿no? en términos sanitarios más que nada ya después lo que puedan publicar en los títulos ya queda queda en otra consideración Leonel la seguimos el viernes que viene nos quedó afuera pero no tenemos tiempo lo que tiene que ver con la vacunación el cronograma de vacunas y además poder hablar un poquito no me podés adelantar un cachito la verdad que no vamos a profundizar sobre el cronograma que está hablando hoy el ministro Ginés González García habla de que va a estar a fin de año la vacunación que va a haber una aceleración en términos geopolíticos y científica ¿podemos aclarar un poco eso Pigo para tenerlo claro? bueno es muy probable que podamos tener en Argentina a fin de año o antes de fin de año una vacuna que se empieza a dar masivamente se viene haciendo un trabajo muy intenso desde desde que casi desde que empezó la pandemia para tener cierta prioridad el acceso a a las vacunas para para la población del país y los primeros estimatarios que tendría la vacuna antes de fin de año serían el equipo de salud y la población de riesgo que son las personas mayores de 60 años las personas que tienen comorbilidades que enfermedades preexistentes que representan un riesgo serio de de facilitar de ¿Y el personal especial también por ejemplo por lo menos lo que se está hablando ahora es el del del personal de salud posiblemente se extienda a más actividades esenciales lo que si circuló muchos fueron números cantidad de dosis que se haría o cantidad de gente que estaría vacunándose en la primera tanda y la verdad yo no manejo esos números se hablaba de varios como de 13 millones una cosa así yo realmente no hay dudas con respecto a la cantidad de dosis ahora ¿de qué vacuna estamos hablando? digo dudas por el tema de la capacidad de producción digo ¿de qué vacuna estamos hablando? ¿de la de AstraZeneca la de la Universidad de Oxford u otra? parece ser que la primera que va a estar es la de AstraZeneca pero estamos trabajando con sí no digo una pregunta técnica pero si hay gente que todavía se está haciendo todavía está en el periodo de prueba ¿por qué? ya hay tiempo digo y el año sobrepasa la fecha que estás diciendo a fin de año digo no sé que yo esté equivocado pero si es un año de prueba que hacen ¿por qué empiezan a vacunar masivamente antes que termine ese año? lo que se está pensando con todas las vacunas que están en estudio es tener en cuenta la situación especial de pandemia y empezar a utilizarla masivamente aun cuando no se haya completado la fase 3 de la investigación clínica eso es una discusión que se está dando a nivel mundial y que todas las circunstancias que ya nosotros nunca terminamos y Europa el hemisferio norte está viviendo ahora un segundo brote muy fuerte de enfermedad es muy probable que aun sin haber concluido la fase 3 se autorice la utilización de esta vacuna la seguimos el viernes que viene me parece un tema central aparte yo te quería contar que me anoté en la de Sinopharm la china para ser también un conejillo de indias hay que poner todo en el hombro un poquito bueno pero la hablamos el viernes que viene me parece un tema interesante para entender y que la gente me imagino también está preocupada porque siempre las conversaciones ahora es el clima y cuando llega la vacuna con eso hablás de todo el mundo así que Leonel la seguimos el viernes que viene un abrazo enorme suerte a todo el equipo un abrazo grande que anden bien chau chau